¿Cuál sería para ti tu regalo de Navidad perfecto? ¿Eh? ¡Corta ahí! ¡Que me voy! Hola, hola, yo soy Ami, bienvenidos a un nuevo video. Ya ustedes saben, se acerca la Navidad. En la Navidad se regalan muchas cosas, se regalan... Hay regalos materiales, hay regalos espirituales, hay regalos sentimentales, hay regalos en forma de persona, hay muchos tipos de regalos. Pero todos quisiéramos algo, ya sea material, sea espiritual, sea una persona, sea lo que sea, todo el mundo quiere algo. Tener algo antes de que se acabe el año. Todos tenemos deseos. Entonces yo quiero ir a la calle a preguntarle a la gente ¿Cuál sería su regalo ideal para Navidad? Así que vamos a ver qué dice la gente y tú... Escuchate esto. ¿Cuál sería para usted el regalo perfecto para Navidad? Lo que sea que usted quiera para Navidad, ¿qué le gustaría? Un puerco asado. ¿Un puerco asado? Claro. ¿Eso le haría la Navidad perfecta? Sí. Estar en Ibiza, estar en Dubái con mi esposa, mis niños, con todos los gastos pagos. ¡Ay, qué rico! ¿Cuál sería para ti tu regalo de Navidad perfecto? Algo que me gustaría tener por Navidad... Es que me está grabando con el teléfono. ¿Eh? ¿Quién me graba con el teléfono? ¿Yo? Sí. ¡Corta ahí, que me voy! Algo que te haga perfecto en Navidad así, pum, de pronto. Un pasaporte. ¿Un pasaporte? Un carro. ¿Un carro? Un carro. ¿Y ya tienes Navidad hecho? Ya, un avión. Y no, el ángel no viene también. Otro viene. ¿Cuál sería para usted su regalo de Navidad perfecto? Un albolito de Navidad. ¿No tienes albolito de Navidad? No. ¿Y te gustaría tenerlo para Navidad? No. ¿Cuál sería para ti tu regalo de Navidad perfecto? ¿Qué santa te traiga así de pronto? ¿Tú me lo vas a traer? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Un iPhone, vaya. ¿Cualquier cosa que te gustaría tener? Un teléfono. Un teléfono. ¿Cuál sería para ti tu regalo de Navidad perfecto? Coño, un PlayStation. ¿Una PlayStation? ¿Y para ti? Una casa. ¿Pero tú no tienes casa? ¿Tú crees otra? Sí, quiero otra. ¿Otra para él? ¿Y tú? Un teléfono. ¿Pero otro teléfono, santa? Un teléfono. Un teléfono. Todos los niños quieren un teléfono para Navidad. Santa, ¿qué estás haciendo? ¿A ti también te gustaría tener un teléfono para Navidad? ¿Ves? Santa, es un teléfono para todos los niños. Ya. ¿Cuál sería para usted su regalo de Navidad perfecto? Algo que le haría la Navidad espectacular. Un pedacito de queso. ¡Ay, Dios mío! ¿Y a usted? ¿A usted? ¿Qué? ¿Otro pedacito de queso? ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué te querías? Un pedacito de queso y usted tiene Navidad hecha, ¿verdad? ¿Qué tú querías que te dijera? No, lo que usted quería. ¡Ay, eso te dije! Muchas gracias. Un beso a mi madre. Un beso a tu mamá. ¿Está viva tu mamá? Sí. Pero tan feo. Un beso a tu mamá y ya. Es tu Navidad. Espectacular. Muy grande. ¿Cuál sería para usted su regalo de Navidad perfecto? Bueno, dime tú a ver. No te lo puedo. Con lo grande que eres, tener una mujer chiquita. ¿Eso? ¿Eso? ¿Una mujer chiquita con Navidad? ¿Eh? Bueno, no te puedo decir. Yo no... ¿Y el tuyo, bebé, el tuyo? ¿Eh? ¿Tu regalo de Navidad perfecto? Eh... Eh... Que todas ustedes sean muy felices. ¡Ay, muchas gracias! Gracias. ¡Bien, mi vida! Si tú no tienes inmediato, bebé. Inmediato. ¿Cuál sería para ti tu regalo de Navidad perfecto? Un teléfono. ¡Dios mío, Santa Claus! ¿Qué estamos haciendo? Un teléfono. ¡Dios mío! Eh... ¿Qué tú quieres para Navidad? Es como... ¿Qué tal la Navidad perfecta, espectacular? ¡Dios! Que traiga Santa así, de pronto para tu casa. Bueno, un teléfono. ¿Un otro teléfono? ¿De qué más que ustedes quieren el teléfono? ¿Un remy? ¿Un remy? ¿Y tú? Yo, que no sé si se veinte. Carla, ¿cuál sería para ti tu regalo de Navidad perfecto? Tener a mis sobrinos aquí. O sea, pasarlo en familia con mi hermana y mis sobrinas. Que no están aquí, están. No están aquí, están. Del otro lado del charco. Del otro lado del charco. Y te encantaría tenerlos para Navidad conseguir. Y a eso te haría perfecto la Navidad. Hasta ahora sí. Y que todo el mundo tenga salud. ¿Cuál sería para ti tu regalo de Navidad perfecto? Tienes poderes de tequila estar en el Palenque con mis amigas y más nada. ¡Eso! Ahí entro yo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. No, no, no. Espérate. ¿Y tú? ¿Cuál es tu regalo de Navidad? ¿Qué desearías antes de que se acabe el año? Dios mío. Mi regalo de Navidad perfecto sería terminar el año mínimo así con 20.000 suscriptores en el canal. Sé que para Navidad falta muy poquito y que muy posiblemente no lleguemos. Pero no pasa nada. Voy a seguir manteniendo mi deseo de Navidad y lo voy a llevar hasta el año nuevo y hasta todos los años que sean hasta que se me haga realidad. Todo lo demás lo tengo que es salud, que es familia, que es amigos y muchísimas bendiciones. Hemos terminado este año grandísimo con ustedes aquí. Vamos a terminar el año con ustedes. Todavía faltan muchísimos videos. Suscríbanse al canal. Suscríbanse. Si quieren. Por Navidad. Santa. Gente para el canal. Esto es lo que yo quiero. Que esto crezca y que ustedes crezcan conmigo. Gracias por ver el video. Si ya estás hasta aquí, regálame tu like si te gusta el video. Y tú y yo nos vemos así en el año nuevo o en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.